Hola amigos y vamos a ver cómo se examina rápidamente un pichón cuando ingresa. Estos pichones tienen 10 días. Vamos a ver, pues vamos de arriba para abajo. Lo primero que vamos a mirar es que tengan los ojos brillantes, pero no llorosos, abiertos. Vamos los dos bien, sin ningún tipo de mucosidad. Miramos las narinas, ¿dónde están las narinas? Que son los agujeritos de la nariz, ahí los tienen en el pico, que estén limpios, también sin ninguna mucosidad. Después vamos a proceder a ver el interno del pico. En la garganta tenemos que ver el agujerito del respiratorio detrás de la lengua y que no haya ninguna placa amarilla, marrón, todo rosita. Y despejado, muy bien. ¿Qué más vamos? Pues empezamos a bajar para abajo. Revisamos el buche. Si tiene comida, que ya sabéis, el buche nos colocamos para ver si tiene comida y saber cuánto tiempo lleva solito. Sí, están llenitos. Nos colocamos donde acaba la quilla y como si fuera un globo buscamos, como el que busca lentejas en una bolsa. ¿Hay comida o no? Es un globo tal cual, que tiene líquido y sólido. Ahora tiene gralito también. Muy bien. Después, en cuanto a una caquita, como ha pasado ahora, verificamos el estado de la caquita, que es muy, muy importante. Tiene que ser marrón con blanco y con consistencia, básicamente, de este estilo, incluso un poquito más sólida. En bebés es un poco más blandita, más fluida que en adultos, porque están todavía con leche de buche, un cierto porcentaje. Bien, ¿qué más vamos a ver? Ahora tenemos que ver las alitas y ver que no tiene ningún saco aéreo roto. Las alitas, primero una y luego la otra. La abrimos, vemos que estira completa. Muy bien. Abrimos la otra. No hace falta tanto ángulo. Perfecto. Miramos debajo de las alitas. Normalmente, cuando se rompe alguno de los sacos aéreos, pues por aquí podríamos ver algún bultito, tipo de aire, que tocas y dices, uy, ¿esto qué es? O por aquí, nada, todo correcto. A ver, seguimos bajando. Ahora nos toca ver el culito. El culito, todo limpio, nada de caca pegada, nada de caca verde pegada. Muy bien. Y bueno, las patitas vemos que pueden andar, no se les salen las piernas. A ver, las patas, este enanito, mira, este tiene más miedo. Vemos que pueden andar con normalidad, que a partir de esta edad ya pueden andar un poquito. Bueno, pero el nido van a estar... Y desde arriba es importante que las patas no sobresalgan, que no están torcidas. Bueno, estos enanitos van a estar mínimo dos semanas o tres todavía en el nido. Así que empezamos desde arriba para abajo, verificando ojos, pico, interno del pico, buche, ya todo el torso con las alas, para verificar que no hay heridas, sacos aéreos rotos, que las alas están bien. De paso, así aprovechamos a ver si hay algún parásito. Luego ya pasamos al culete y las patitas. A ver la carita, que no se llueve. Recordar que la mayoría de las enfermedades, pues aunque un pichoncito entre sano, pues a lo largo de la primera semana, que lo recomendable es hacer 12 días de cuarentena, puede ir mostrando síntomas de alguna enfermedad que tenga en latencia y se vaya a desarrollar. Así que lo adecuado siempre es 12 días de cuarentena, que es el máximo para proteger de paramixovirus y que salgan los síntomas y nos demos cuenta. Y una vez que han pasado de esa cuarentena, pues ya podemos ir con más cuidado y siempre vigilando cada día que no cambien en uno de estos puntos que hemos revisado. Bueno, vamos a ver los que tienen que volver con sus zapas. Entonces los últimos detalles de revisión, los dedos rectos, las dos patas bien sin inflamar, las uñas sin guarrería pegada. Cuando miremos también el buche, como este, veis que está lleno, tenemos que ver que está lleno y suelto. Cuando tenga líquido, líquido consólido, a ver que enfoque, necesitamos que esté suelto porque a veces se les puede formar como una masa mal digerida por hongos, tricomonas, calor, y necesitamos que el buche esté todo el contenido móvil, suelto, nada pegado, en ningún sitio, ni duro, ¿vale? El obispillo de nuevo recordatorio y ahora la quilla, para ver el grado de delgadez. Pues la quilla, es que a este ni se le ve. ¿Veis aquí? Está gordito. Este hueso que acaba aquí, justo donde empieza el buche, pues si está así como este, más redondo que nada, es que está gordo como una vaca. Este está muy gordo, por cierto. Y si está acuchilladito, como vimos en otro vídeo, es que está delgado. Entonces es muy importante. ¿Cómo podemos evitar que tengan problemas de patitas, splay legs y demás? Porque, por ejemplo, no se agarra, ¿no? ¿Qué pasaría? Cuéntanos qué hay que hacer. Claro, tenemos que intentar procurar un lecho adecuado. Un lecho que sea rugoso, ramitas, no vale paja de la blanda, sino ramitas, redecilla. Un buen lecho de bastantes ramitas de estas, algo donde él se pueda agarrar, no se resbale todo el rato. Venga, demostración rápida de la revisión de los dos últimos ingresos. La caquita que acaba de hacer, bien, veamos, ojos, bien. Interno de pico despejado, buche suelto y lleno, buche. Nada compactado, quilla, gordo, delgado, como todos los bebés, gordito. Patitas, ok. Sí, se escurre un poquito aquí. Culete limpio. A ver la revisión de alitas. Correcto y correcto. Pues así rápidamente, no vemos parásitos, nada, todo perfecto. Mundo revisado, vamos a ver. Ojos limpios, abiertos. Interno de la boca. Despejado, buche suelto, no compactado. La quilla. Gordito. Muy bien, gordito. Las alitas también. Vale. Ya las abre él. Y luego vemos, por ejemplo, que apoya un poquito más de esta patita. Hay que ponerle un lecho muy bueno para que no vaya a desviársele. La patita izquierda un poco diferente, un poco hinchada y un poco desviada. Caquita. Caquita. Bueno, qué casualidad. Bien, bien, bueno, no tan bien como el otro, pero bien. Marrón, que es lo más importante y bueno, un poco suelta. Pues nada, este es el primer momento. Gracias. Gracias.